Sí, bueno, me he enterado de la noticia de Iker antes de salir para el estadio. Desearle lo mejor, un gran compañero, un gran amigo cuando hemos concluido la selección. Desearle lo mejor, que se recopieras lo antes posible, que todo el mundo está con él. Lo he dicho, desearle lo mejor a él y a su familia porque seguro que han sido momentos delicados para él.